¡Hola! ¿Qué tal? Soy Beto Ernesto Gómez y hoy hablaremos sobre las pruebas de VIH. 40 años han pasado desde que se descubrió este virus que iba generando en las personas una inmunodepresión suficiente como para que infecciones oportunistas atacaran a la persona a tal grado que tenía neumonías, infecciones gastrointestinales severas, se iba consumiendo físicamente hasta el punto en donde moría, llamándose en su tiempo el cáncer rosa ya que estaba asociado más a los hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, pero que con el tiempo se descubrió que era este famoso virus de inmunodeficiencia humana. Pasaron los años y se descubrió que existía una respuesta de nuestro cuerpo ante este virus, a lo cual hoy en día conocemos como anticuerpos, proteínas de nuestro cuerpo que se adhieren habitualmente al virus y permiten que podamos reconocerlo como una amenaza para poder destruirlo. Con estas famosas proteínas fueron capaces de crear esta primer prueba que hoy en día sigue vigente llamada Western Blood y que a partir de estas se podrían ir desarrollando nuevas pruebas, las cuales vamos a ver el día de hoy. La mayoría de las personas que adquieren el virus de inmunodeficiencia humana sabemos que lo hacen a través de relaciones sexuales, ya sea por vía anal o por vía vaginal. Algunas otras lo terminan haciendo a través del uso de sustancias intravenosas y poco menos frecuente a través de la transmisión de madre a hijo o hija. Una vez que la persona tiene contacto con el virus llega a dos células específicas que pueden ser las células presentadoras de antígeno o que pueden ser directamente a los linfocitos T, son las que detectan qué es nuestro y qué no es de nuestro cuerpo y son justo la célula que ataca el virus de inmunodeficiencia humana. A partir de entonces aparece el periodo de ventana, el cual es el tiempo que necesita la persona entre el momento en que tiene el contacto con el virus y el momento en el que puede dar un resultado positivo a una prueba de detección de este virus. No obstante, existen muchos testimonios y expertos que hablan que los periodos de ventana hoy en día son mucho más largos de lo que verdaderamente son, con información muy desactualizada. A sabiendas que hoy en día conocemos cuál es el verdadero periodo de ventana de cada prueba, las cosas que pueden hacer que un resultado varíe y la postura a la famosa cero conversión tarde. En este vídeo nos concentraremos en qué prueba es mejor que otra basado en su costo, en su eficacia, en su periodo de ventana y en su accesibilidad. Como generalidad existen dos tipos de prueba, las pruebas que son indirectas y las pruebas que son directas. Las pruebas indirectas son las más comunes. Se llaman indirectas porque lo que hacen es detectar la respuesta de nuestro cuerpo ante el virus, a lo cual llamamos anticuerpos. También son llamadas pruebas de tercera generación. La mayoría de las ocasiones son pruebas que se llaman cualitativas, o sea, que dan un resultado ya sea reactivo o no reactivo. No obstante, también hay nuevos métodos que cuantifican cuántos anticuerpos tenemos dentro de nuestro cuerpo. Estas pruebas de tercera generación son las más fáciles y baratas de hacer. Su respuesta varía desde la tercera semana hasta la doceava semana, redondeando hasta 90 días. Esta prueba puede variar mucho dependiendo de las personas, ya que cada persona responde a su sistema inmune de manera diferente ante el virus. El virus, al entrar dentro de nuestro cuerpo y entrar en contacto con los linfocitos, que son los chismosos de nuestro cuerpo, tiene un mecanismo evasor, el cual al ser reconocido como algo malo, el linfocito lo engulle, pero ya no es capaz de completar la respuesta de destrucción o deformación de anticuerpos al presentárselo a una célula B. Por lo que depende de cómo esté el sistema inmune de una persona para detectar si es que efectivamente el virus es algo agresor a su cuerpo o seguir permitiendo que el virus evada su sistema de respuesta, como puede ser el caso de aquellas personas que tengan inmunodepresión por alguna otra condición que estén padeciendo, como personas con diabetes descontrolada, hipertensión descontrolada, ansiedad generalizada o depresión mayor con afectación del sueño y la alimentación de la persona. Enfermedades autoinmunes o inmunodepresión por medicamentos como glucocorticoides, como dexametasona, betametasona, prednisona, metilprednisolona, etcétera. Dentro de estas pruebas de tercera generación que detectan anticuerpos exclusivamente existen dos particularmente, las que son rápidas, que son el famoso cassette, y las que son de laboratorio, que son a través de quimio-luminiscencia. Existe una pequeña posibilidad, pequeña, pequeñita, que se necesite repetir la prueba a los seis meses en un único caso. Si la persona se descubre con hepatitis C y la única prueba que tienes disponible son pruebas rápidas de tercera generación que detectan anticuerpos, nada más, sería pertinente el hecho de que te repitieras la prueba a los seis meses. ¡Nada más estas personas! Única y exclusivamente, y por eso estas pruebas son las primeritas de la lista, porque son las menos eficientes de todas las que vamos a ver el día de hoy. Si es una prueba de laboratorio por quimio-luminiscencia, ahí puedes estar tranquila o tranquila, que no existe riesgo de esta situación. Doctor, pero existen otras cosas que pueden hacer que las pruebas de tercera generación tarden más tiempo. Sí, sí hay. Pero son condiciones excesivamente raras, que incluso si eres una persona que tiene la disposición para tener relaciones sexuales, casi te puedo asegurar que no tienes ninguna de estas condiciones. Hablamos de personas con cáncer muy avanzado, hablamos de personas con leucemia muy avanzada, condiciones en donde tu cuerpo no forma defensas como la gamma-globulinemia, defectos del complemento que son proteínas esenciales para las defensas de tu cuerpo, condiciones que realmente lo último que una persona se va a preocupar va a ser el tema del VIH. En esas situaciones dejémosla para otro video. ¿Por qué existen tantas opiniones con respecto a este tema de las pruebas del VIH? Tristemente, el hablar sobre VIH implica en la mayoría de las ocasiones hablar sobre sexualidad. Y digo tristemente porque pareciera que si un médico habla sobre sexualidad, habla sobre orgasmos o habla sobre infecciones de transmisión sexual, se desprestigiaran. Y por este estigma de hablar sobre el coito, hace que la mayoría de las personas que se dedican a la medicina no busquen como tal la información más nueva, incluidas aquellas personas que estudian infectología tristemente. Y se queden con la información que ya tienen más de 10, 15, 20, 25, 30, 40 años. Pensando que aún existe la cero conversión tardía. Incluso pensando que se debe esperar un año para poder decir si se vive con VIH o no. ¡Qué bruto pocalicero! Cuando la ciencia siga avanzando, los estudios de investigación también, e incluso estas pruebas de tercera generación también, donde antes se detectaban solamente anticuerpos de respuesta tardía y hoy en día detectan tanto anticuerpos de respuesta temprana como de respuesta tardía. A tal grado que las principales instituciones de cada país ya no recomiendan las pruebas a los 6 meses. Dentro de estas pruebas indirectas, tenemos a la que fue la Gold Standard o la predilecta para la detección o confirmación del virus durante muchísimos años, descubierta a finales de la década de los 80 y que fue la primordial para que desarrolláramos todas las pruebas de anticuerpos, hablamos de la Western Blot. Esta prueba lo que hacía era utilizar anticuerpos sintéticos que reaccionaban con la superficie del virus, a lo cual llamamos antígenos, dando un resultado con 8 a 10 parámetros, de los cuales si tú salías reactivo a por lo menos 2 parámetros, eras una persona que vivía con VIH. Su periodo de ventana varía mucho, ya que la Western Blot es utilizada habitualmente cuando la persona tiene ya dos pruebas reactivas de anticuerpos, por lo que es difícil decir si su máximo se alcanza antes del día 30 o el día 50. No obstante, aquellas personas que saben sobre esto, hablan que su máximo se puede alcanzar al día 30. Si esta prueba de Western Blot llegue a salir con un solo parámetro reactivo, sería mejor realizar una prueba directa, las cuales veremos a continuación, sin omitir a la inmunofluorescencia indirecta, la cual es una prueba indirecta que también mide anticuerpos y que es igual de buena que la Western Blot. Entonces, si la llegan a mirar, es mucho más barata que la Western Blot y tiene la misma eficacia. El segundo tipo de pruebas son las pruebas directas. Este tipo de pruebas lo que hace es literalmente detectar la superficie del virus, contrario a los de tercera generación, que lo que hacen es detectar la respuesta de nuestro cuerpo al virus. En estas pruebas directas, habitualmente entran las pruebas ELISA de cuarta generación, pruebas rápidas de antígeno P24 con anticuerpos y las pruebas de ácidos nucleicos. Estas pruebas son más sensibles. Su periodo de ventana es mucho más corto, habiendo personas que desde la segunda semana ya podrían tener un resultado definitivo, pero que sabemos que yo soy una persona de los 99%. Por lo que aquí hablaremos de fechas en las que todas las personas que se hagan la prueba tengan un resultado definitivo, y puedan estar tranquilas con su resultado. O eso esperaría, pero yo sé que de todos años me van a buscar, así que aquí les dejo mis contactos. Las pruebas de cuarta generación son uno de los métodos más baratos del tipo directo, habiendo pruebas rápidas de cuarta generación que detectan tanto el antígeno P24 como los anticuerpos contra el VIH 1 y 2, las cuales también son cualitativas, o sea que dan un resultado reactivo y no reactivo, con una eficacia que va desde el día 18 hasta el día 45, pero con un máximo al día 30 para detectar al antígeno P24, después del día 45 baja el P24, por lo tanto alcanza un nuevo máximo hasta el día 84. Por lo tanto una prueba rápida de cuarta generación que detecta antígeno P24 y anticuerpos contra VIH, los momentos ideales para hacerla son al día 30 después de una relación sexual o al día 84 después de una relación sexual. No dije I, O y en ambos máximos tiene la misma eficiencia. Las segundas pruebas de cuarta generación que son conocidas como quimio-luminiscencia y electro-quimio-luminiscencia, estas son más confiables ya que no pierden eficacia después del día 45. Alcanzan su máximo al día 30 y no importa si te la haces al día 60, al día 100, al día 300, al día 5000, al día 60 mil, 2000 años más tarde, al día 1 millón, la prueba se va a mantener con la misma eficacia. Entendamos algo, las pruebas hoy en día ya no requieren tanto tiempo para darnos un resultado fidedigno. Si ven a alguien hablando en internet que vive con cero conversión tardía, algo está pasando ahí. El escenario más común de la cero conversión tardía es cuando tú vives una infidelidad, te haces tus pruebas, cumples con los periodos de ventana, sales negativo o negativa en esos momentos, pero sigues teniendo relaciones sexuales sin protección con tu pareja oficial, y un día después de un año o dos de tu situación de riesgo, salen positivos y piensas que tú trajiste eso a la relación. Pero te aviso que lo más probable es que no hayas sido tú quien lo trajo. Por último, tenemos las pruebas de ácidos nucleicos, teniendo la prueba de ARN y la prueba de PCR contra el virus de inmunodeficiencia humana. Son las mejores que tenemos a la fecha, ya que su periodo de ventana es todavía un poco más corto que las pruebas de cuarta generación, siendo capaces de detectar desde el día 10 hasta el día en que te mueras, pero con un máximo entre el día 20 y el día 25. También son mejores ya que por lo menos aquí en México se juntan las dos, y aparte de darte un resultado reactivo o no reactivo, te dan un resultado numérico, que te habla de cuánto virus podemos encontrar en un decilitro de sangre. A su vez es mucho más barata que la prueba de Western Blot. No obstante, su periodo de utilidad es muy corto realmente, ya que solamente nos funcionaría verdaderamente en el primer mes. A partir del primer mes podemos utilizar otras pruebas que cumplan con esa eficacia que tiene la prueba de PCR para detección exclusivamente. Por lo que si a lo mejor ya estás en el día 25, a lo mejor ya no sería necesario que gastes en una prueba PCR. Ya que tarda entre 3 y 5 días en darte un resultado, mejor ve si hazte una prueba de cuarta generación. A menos de que otras pruebas salgan con resultados indeterminados o confusos, ahí sí estaría indicado una prueba a lo mejor de ARN o PCR. Las pruebas de laboratorio para el VIH han tenido una gran historia, en donde antes se hablaba incluso que las personas tenían que esperar entre un año o dos para volver a intimar con otra persona sin miedo, para volver a vincularse nuevamente con su pareja oficial, para quitar la angustia de que si a lo mejor conociste a alguien hace un mes y que en este mes conoces al amor de tu vida, no haya un riesgo de que le vayas a transmitir durante dos años una posibilidad de algo. Donde antes existían más falsos positivos que falsos negativos. Y se educó en miedo, en desesperanza, en un estigma social tan grande que hoy en día después de 40 años tenemos tratamientos increíbles, tenemos detecciones oportunas y aún así las personas le siguen teniendo más miedo a este virus que a la diabetes, que a la hipertensión arterial y a otras condiciones que son más dañinas incluso que este virus. Creo que por último no me queda más que decir que si eres una persona que después de ver este video sigue con ansiedad y sigue con miedo, te invito a consulta y veamos de dónde viene esta ansiedad, de dónde viene este miedo a vivir con un virus que hoy en día es más que inofensivo. ¿Y tú? ¿Ya sabías todo esto sobre las pruebas de VIH? Déjenme en comentarios sus primeras experiencias con las pruebas de VIH o si aún persiste el miedo a hacerte alguna prueba hoy en día. Recuerden darle like, compartir y suscribirse, activar su campanita, seguirme en todas mis redes sociales y también recuerden que pueden buscar asesorías médicas particulares mandándome un mensaje aquí al WhatsApp. También recuerden que estaremos subiendo un video todos los jueves solamente aquí en su canal de Medivlog. Cuídense mucho, pasen excelente día. Hasta luego, bye.